Si no quieres que los fascistas quemen tu hogar donde viven tu esposa y tus hijos, si no quieres que tu patria acabe en manos de unos crueles nazis armados, sabed que nadie más los salvará si no te alzas a protegerlo tú mismo. Sabed que nadie matará esa escoria si tú no le arrebatas la vida. Ni Ciudadano, ni el Pepe, ni mucho menos Vox, la democracia es la mentira más grande de todos los tiempos, la religión va con ella, cómo no, míralo, nunca de parte del pueblo, nótalo, siéntelo. He venido a partiros el cuello con dos pulmones por banda, siento que topa la biela, salta la muela, menos mal que ella ha muerto mi abuela, porque no sé qué haría si ella viviera, si tuviera que verla, sufriendo otra vez más igual que en la posguerra, yo quemaba las calles por ellas, sin miedo al sistema, aunque acabe entre rejas. Yo ya tengo mi condena, perra, de mí nadie me encierra, reventando fronteras los nazis afuera, aterrados cuando arrancó la moto, cierras, corre bizarra, no pueden cogerla, cuanto más cerca más se empodera, nadie la vio llegar, hecha una fiera y ardieron antes de que pudieran verla. Dejaron secar, las caras, las vidas se aferraban, Marilyn es la camberra del grupo, yo el compasivo manejo la espada. La red social no es la vida real, solo se muestra lo que se quiere aparentar, está mal, y eso es manipular, y eso es posturear, un influencer que no fluye, huye de la sociedad, se prostituye, creyendo que su aporte contribuye, cuyo mérito reside en controlar lo que circule, y no construye, disminuye el criterio, lo sustituye, por el mormo que da a generar seguidores, conseguir más like en Youtube. La distancia social nos está matando de hambre, Levanto ya verán, la distancia social nos está matando de hambre, Levanto ya verán, la distancia social nos está matando de hambre, Levanto ya verán, ella no hay vuelta atrás, Levanto ya verán, la distancia social nos está matando de hambre, Levanto ya verán, la distancia social nos está matando de hambre, Levanto ya verán, la distancia social nos está matando de hambre, Todos vosotros vais a caer, tenemos un plan y vamos a por él, Nos vamos a parar hasta que veamos arder, Este sistema con su democracia, con su parifé, Un pueblo empoderado derriba el poder, Que ya no me vayas a joder, Por mi madre que vayas a ver, lo que tenés, Miedo cuando abren la nevera y no hay pa' comer, Cuando tengáis que dormir bajo un puente, Vayas a temer, lo vayas a entender, Que si nosotros, vosotros, no soy na', Trata de corbata que mata, vais a llorar, Si no trabajamos ustedes se quedan sin paz, Sin nuestras manos ustedes se van a arruinar, Ya se acabó el explotar, lo vayas a pagar, Trabajo, techo y dignidad, Porque los derechos no se toca, montamos una huelga general, Políticos, empresarios corruptos nos vayas a suplicar, Cuando no hay na' que perder solo queda luchar, 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 El miedo va a cambiar, Levanto ya verán, Las calles son nuestras, 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 La distancia social nos está matando de hambre Te mando ya verán Te mando ya verán Te mando ya verán